Música Muy buenas amigos de Raza Infernal Estamos en el episodio En el episodio Número 11 de Oulash Coño, coño, coño Coño, carajo, hostia leche Vendete ahí debajo Vendete ahí debajo, hombre Vamos a ver La cámara se traba Tiene que estar cerca Porque lo escucho Vamos a aprovechar Dios, no me jodas Que encima se pone a botar La puerta que está enfrente A la mía, loco En serio Me quiero ir Oh, mira, apárdate Sube, 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 sube Te jodiste Uf Uf Extremo, eh Extremo, extremo Ascensor Sí Más por culo Vámonos No ¿Qué pasa? Tiene que ser ahí ¿Dónde coño Me lleva esto? Yo solo quiero irme No Cabrones Joder Busca otras Vale Claro Gracias ¿Qué coño? ¿Esto hielo? ¿Qué carajo? Ey, 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 ey Eso que es ¿Dónde? ¿Dónde estoy? A quien encuentre mi cuerpo No confíes en nadie Y cuéntaselo a todo el mundo No estoy loco Lo sé Sé lo que Solo los locos dicen eso Pero estoy tan cuerdo Como lo permite Este mundo Y mi cámara está repleta de pruebas No lo llames evangelio Llámalo burla de la razón Que el mundo sepa Que es culpa de Murkoff Entierra a estos cabrones Con mi cadáver mutilado ¿Qué carajo? Estás flipando, tío Estás Estás como en una chota Oh Oh, no Pensé que era un arma Bloquea Vale, vale Esto A lo mejor hay que tenerlo en cuenta Eso no se puede abrir Esto tiene pinta De estar en la recta final Mi madre ¿Qué te han hecho, tío? ¿Qué te han hecho? ¡No! Se joda No me interesa ya Ya hay bastante Historia aquí Recopilada Solo busco pilas Vengo en son de paz Solo busco Pila ¿Dónde hay pilas? ¿Por qué todos están Destrozados? Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puto psicópata? Joder Cuando se traba la cámara Da más rollo No No Vale Este es el motor morfogénico Unas líneas de matemáticas Y un algoritmo Reprogramados Convirtiendo en fábricas De pesadillas Unos pocos números En la pizarra En blanco Dame una sierra de arco Y dame unas horas a solas Con el cadáver Del doctor Werneck Siento que me Que estoy en deuda con él No sé quién es ¿Lol? Ahí está nuestra libertad Hay homeboy Homeboy De esos coches Del ejército Bueno Seguimos Coño Se ve un carajo Que coño He hecho Que coño Que carajos Algo Se Oh Esta música De que algo nos persigue Corre como el viento Tío Corre 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 Ah Eh eh En serio En serio Lol Que coño Graba Graba Tú Grábalo Todo Ah Con el infrarrojo Lo vemos Wow Lol Así es Así es Como mueres Partido en pedazos Desde dentro Viendo como tu médula Osea Se desparrama De un muro De hormigón Has escapado De un infierno Chris Walker Que dios Masista Pero espero Que no hayas Encontrado Otro Joder Vamos allá Si a donde carajo Me voy Si no había más salida Por ningún lado Que coño Serio De donde coño Voy Shit Lol Ahora porque esto Está abierto No hay más salida ¡Suscríbete! 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 Corre, 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 corre ¿A dónde coño hay que ir? Venga, atraviesalo Oh Carajo, 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 carajo Corre, 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 corre Esto, esto, esto no lo puedo atravesar Oh, no debería Joder Vale, esto no abre Vaya tela Ay, 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 cógelo Nos ordenan a la multitud No permitan que los delirios de los pacientes Influyan en sus creencias Todo ser sensible basado en esta tecnología Suprema a nosotros, en la ilusión Y bien, locuras Quiero acabarlo, quiero salir de Esta mierda de asilo loco Si veo que puedo acabar el juego En un episodio Así cercano Preferible alargarlo Oh, este será seguro que es Billy Según los informes del paciente Billy debe de tener unos 23 años Sin embargo parece llevar más de 50 años Sumiéndose en unos Tortuosos caminos repletos de dolor Matarle sería un acto de bondad Joder, macho, que macabro Y aquí hay unos informes No, no voy a hacer daño al paciente Es necesario que se revise la idea de todos los sistemas Habitados de la causa No, no me interesa Pero en teoría seguro que hay que desactivarlo Por lo que Lo intentaremos Oh, pilas Qué generoso Tío Vale, aquí no hay nada Billy, qué coño hay que hacer contigo, tío En serio Eh, tú Tú, qué coño has Ahí, paso de ti Eh, vale, por aquí, por aquí Ahora no puedo Mmm, vale Estos son los pulmones de Billy Hop Su hígado, su soporte vital Una máquina de tamaño de un estadio de fútbol Para mantener con vida a un lunático A la mierda Acaba con todo Tiene que morir Sí, vale Contas de salir Me da igual lo que le haga Sí Vamos a ver Vamos a ver Oh, oh ¿Será esto? Sí Vale, vale, vale Ole Seguro que a esto no le va a gustar No sé qué ver Voy a ir a tope Y voy a pasar Todo que sé Seguro Seguro Vamos Que seguro Nos está siguiendo Hoy no voy a mirar para atrás No No quiero mirar para atrás No No Corre, corre Corre, corre, tío ¿Por qué te paras? ¿Por qué coño te paras? Oh, Billy, Billy, Billy Seguro que hay que poner la mano aquella ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La mano, la mano Coño, Billy ¿Dónde carajo está? Aquí donde cogimos el papel Mierda No, no sé qué coño hay que hacer No No lo sé Correr Correr es lo que hay que hacer Coño, pero De aquí no acabo de venir ¡Oh! ¿Qué puta mierda es esto? Billy, ¿dónde está? ¡Oh! Te hago la troleada Te hago la ¡Oh! Te hago la del 15 Adiós ¿Qué coño tengo que hacer ahí? ¿Qué carajo? ¡Ah! Vale, vale, vale Creo que sepa Dónde hay que ir Ahí arriba Sí Vale Ahora sí se abrió la puerta O sea que Billy Goodbye Vale, vale, vale Métete Métete Cajones Sigue, 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 sigue Sigue No te pares Vale, aquí hay unas escaleras Corre, corre Joder macho Qué tensión Corre 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 Coño Como siga subiendo Me cago en la puta hostia Había un puto hueco ahí Coño Joder No puede ser No Ah bueno Qué guay No, no No nos dejó muy lejos No sé Pero paso, paso, paso Paso Graba tú, graba tú No pares de graba tú ¿Qué coño? Abre Uff Uff Vale, vale, vale Interesante Billy estas cámaras No las puede pasar Vale, vale, vale Otro informe Agustinanza Agustinanza Según tal formale De autorización Para presiden El presidente William Hoppe William Hoppe Que participa en el programa Y bah Es el tío loco El que Tío, como ¿En serio? ¿Y no te electrocutas? ¿Qué máquina eres? No sé, pero Es más Voy a correr A muerte Voy a ir muy, muy, muy Muy rápido Voy a pasar de todo Joder Que encima no hay luz Menos mal que tengo pila Corre Corre, Wilson Por aquí hay luz Hay que ahorrar pila ¿Qué coño? ¿Really? ¿Qué leche se ha pegado? No sé, pero Nos ha salvado O sea, nos ha ahorrado La caminada A correr Corre, Billy Corre, Billy Corre, Billy Corre como el viento, Billy Corre como el viento, Billy Corre, 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 corre Mano, ¿ahora? ¿Tampoco? Ah, sí, sí, sí Toma por culo, Billy Va a morir Va a morir, cabrón ¿Qué coño? No me jodas, loco No Si te he matado No puede ser Que no tienes dedo Madre mía Nos atraviesa Este yo creo que el trabajo de periodista Lo deja ahora Definitivamente Qué pasada, tío Está súper hecho Polvo Sal Claro Madre mía Está, está Que Está pidiendo Clemencia ya Joder, macho Que no tiene No tiene Ni un dedo En la mano izquierda Me pareció Ah, sí, sí, sí Tiene Solo le falta uno Vamos Aguanta Tú puedes Tienes que poder Ya Ah, vale Sí puedo grabar Aún puede grabar Después de todo Qué valiente Go Venga Roar Que tú puedes Tascado a ver, tío No puede más El ejército Sí ¿Qué coño? Tía, pero si Aquel es el padre De Billy Tía, pero si Guau Qué final Es que O sea Un poco en plan En serio Después de todo Lo que hemos hecho Esperemos que la cámara No la hayan roto Pero esto tiene pinta De ver un Outlast 2 Aparte de la expansión Que ya Ya está Publicada Que la jugaremos Seguramente Pero no ahora Vamos a darle tiempo Que ya vamos a salir De De este magnífico Juego de terror Me ha encantado Está muy 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 guapo Muy guapo Y tampoco es muy extenso 11 capítulos No es Exagerado Por lo Tanto A mí no lo aquí La expansión Pero no No Vamos a empezar La obra Y Bueno Esto ha sido todo De Outlast Por lo menos Sin el DLC Y Comenzaremos Una nueva serie Próximamente Si tenéis algún juego En particular Que queréis Que Que hagamos Decirlo Estamos abiertos A nuevas sugerencias Y opiniones Y Bueno Esto ha sido todo Por Outlast Nos vemos Nos vemos en la siguiente serie Chao Un saludo Un saludo Un saludo Gracias. 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 Gracias.